¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama. Muy contenta en este día porque está con nosotros Agustín Arana, que ya se anda sentando. ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido. Bien Ana María, con el gusto de saludarte. Un rato que no te veía, pero siempre un placer. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de MasterChef Celebrity. Pues mira, te puedo decir que yo salí triste, molesto, como de estas veces que te hubiera gustado quedarte más tiempo. Honestamente no me dio la oportunidad, no me dieron la oportunidad de preparar los platillos que sé hacer porque me gusta mucho cocinar. Y pues bueno, son cosas, circunstancias que te toca donde te enfrentas a retos como lo del hígado, pero de alguna manera creo que nos había quedado muy bien, pero pues no fuimos muy favorecidos. Y luego me toca un pampa, ¿no? Que volvemos al punto, lo digo también en otras entrevistas que pues a lo mejor dices, ah, pues seguramente lo he comido, pero pues no tienes, no es como, te acuerdas de un guachinango, de una trucha, una mojarra, pero del que te digan, a ver, te gusta la alobina o te gusta el pampa, ¿no? Pues como que dices, híjole, pues yo creo que sí, pero no me acuerdo si lo he comido, ¿no? Claro, son especies diferentes, no de las más comunes. Ajá, y más aún prepararlo, porque además... Pero tú entraste, o sea, ya sabías cocinar, si en tu vida cocinas lo amable. Me gusta mucho, mucho, o sea, yo estaba esperando que me dieran la oportunidad de hacer mis pastas, de hacer algunos platillos que hago, unos tacos que son muy mi receta, otros que tienen que ver con mi tierra, soy de Orizaba, Veracruz, las famosas garnachas, ha sido muy... De hecho, no he encontrado a alguien a lo largo del tiempo que las he preparado, alguien que no le gusten. Mira, o sea, qué bueno, porque así tú puedes conquistar por el estómago. Pues mira, lo que te puedo decir es que no se dio la oportunidad que las preparara, entonces no conquisté a los chefs que eran los que querían. Oye, ¿y cómo, o sea, sí sientes que ha sido una experiencia muy diferente a todo lo que has hecho en tu carrera? ¿Que cantas, que actúas, que bailas? Pues sí, es una oportunidad de entrar algo, no es nuestro territorio, la verdad, pero es algo que pues se agradece que tengan la oportunidad porque pues no es que hay nuevos formatos en la televisión y hay muchos realities y demás, y pues algunos tienen toques distintos, me tocó estar en uno de baile, y lo que te puedo decir es que pues siempre se agradece que puedas salirte un poco de tu zona de confort y hacer algo diferente. Aquí, que tenía que ver con cocinar, pues es algo, pues un poquito de primera necesidad y que para los que no cocinan, pues entrar en ese mundo, pues es siempre como, wow, enfrentarte a cosas que puedes aprender. Para los que nos gusta cocinar y que sabemos hacer algunos platillos, pues siempre aprendes. O sea, los expertos son los chefs y hay que respetarlos, pero hay infinidad de cosas que no sabemos en la cocina por mucho que estés metido ahí. ¿Y quién fue el más rudo contigo de los chefs? Pues casualmente siento que, que la chef que vino, ¿cómo se llama la que vino de visita? No sé, bueno, chef Herrera, que es rudo, pero creo que, perdón que se me olvidó el nombre de la chef que vino de visita justo para la eliminación de Andier Domingo, entonces no recuerdo, no recuerdo el nombre, pero yo creo que fue ruda con nosotros porque, este, pues no, no le gustó lo que hicimos. ¿Y cuál crees que fue así siendo objetivo en que fallaste en el platillo? Pues el puré de papa que se me batió por estar haciendo otras cosas, dejé la licuadora con la papa cocida y entonces en lugar de estar poniendo el intermitente, una cosa que tenía la licuadora que podía como irle dando la consistencia poco a poco, yo la puse en continuo y me puse a hacer otras cosas porque yo tenía el reloj en contra y, de hecho, me faltaron hacer, me faltó hacer una salsita que estaba preparando y ya con un minuto me bloqueé y ya no lo seguí haciendo y cuando vi, ya se había batido el puré. Si lo bates demasiado, se hace como una pasta rara. Que, bueno, la puse de cama en el pescado en lugar del puré a un ladito, ¿no? Ah, lo resolviste bien. Sí. Oye, ajá, dime. No, y te puedo decir, porque tú cuando estás cocinando estás probando, yo te puedo decir que el sabor, el mismo Che Ferreira lo probó cuando fue a mi estación y yo te puedo decir que el sabor, yo fue lo que me enfoqué porque yo estaba preocupado porque era un pescado al que no me había enfrentado nunca y de entrada no sabía si las escamas se quitaban, si tenía o no y yo trataba que me soplaran del balcón y yo lo sobaba y veía que los demás estaban desescamando y yo sobaba y decía, es que no lo encuentro, raspa un poquito, pero no lo encuentro escamas, ¿no? Y entonces así lo metí, lo lavé, lo metí al aceite con mantequilla, ajo, sal, cebolla, pero lo cuadriculé incluso todo. Y lo que sí te puedo decir es que el sabor estaba, me enfoqué a eso, sé sazonar platillos. Entonces dije, me voy a enfocar a darle un buen sabor independientemente de que sepa si se debía de filetear o no, si se tenía que desescamar o no, o sea, yo ya me aventé por el sabor. Oye, ¿cómo fue la convivencia con tus compañeros? ¿Quién te cayó bien? ¿Con quién te entendiste mejor? Mira, yo creo que es lo que más extraño, fíjate. Extraño a la gente con la que conocí por primera vez, otros que ya conocía, y pues a lo mejor con el tiempo empiezas a ver, no, pues este más que este otro, o esta más que esta otra, pero la realidad es que entrando yo, el tiempo que duré ahí con todos me llevé excelentemente bien y me llevo excelentes personas de ahí, entre ellos Rey Grupero, tipazo, o sea, conecté con él inmediatamente, es con el que más me llevé, Litsy, qué cosa más hermosa, este, todos en general, Rafita, que ya lo conocía, pero Raúl Sandoval, este, Itati, que ya la conocía, con todos me llevé muy bien, Harold, la verdad que la misma Cami Fernández, o sea, te pasas todas. Oye, qué padre ahora que los actores pues pueden trabajar para la empresa que les dé trabajo, ¿no? Este, sí, sí, porque al final de cuentas, pues al menos fueras exclusivo, ¿no? Pero pues ya hay muy pocos y, pues, los que fuimos exclusivos algunos años, pues que ya podemos hacer cosas en otras plataformas y en otras compañías. Yo agradezco también porque te das la posibilidad de que te conozcan en otros ámbitos, en otras zonas que a lo mejor antes te veían como con una camiseta demasiado puesta, y que ahora, pues, te la tuviste que quitar para tocar puertas y, y ahora, pues, ve, o sea, claro, video, Amazon Prime, Corazón Films, o sea, todo lo que he podido hacer por fuera, pues, me, me gusta, aunque es un poco el pensar que tuviste que medio reinventarte, pero, pero ahí vamos, vamos muy bien. Y ahorita de actuación, ¿qué, qué vamos a ver de ti o en qué vas a participar? Pues mira, terminé, ahorita estoy al aire en la película de Quieres ser mi hijo, donde protagoniza a Ludvika Paleta y Juan Pasurita, una comedia romántica muy bonita, la verdad que si no la has visto te la recomiendo mucho. No, ya la vi, me gustó. Ajá, tiene, tiene unos matices muy padres que hablan del, de que finalmente lo que quería la directora contar, contar y, y que la gente viera que el amor puede triunfar pese a la adversidad y, y que, pues, todavía eso existe y empodera parte a la mujer, ¿no? Y entonces, pues, se logró muy bien el objetivo, una comedia romántica muy bonita. Estoy en la tercera temporada del Juego de las Llaves. Para quien le gusta estas historias que gira alrededor del erotismo y la sexualidad, es una serie que quien ya la ha visto, pues, sabe de lo que hablo y, y que vale mucho la pena que la vean, porque además ahora es la participación de Gaby Espino, una mujer que además es una gran actriz, es una belleza, que, pues, la van a poder ahí disfrutar en todo su esplendor. Porque fuertes las escenas, ¿no? Agustín la he estado viendo y sí están fuertes. Son fuertes, pues, es un proyecto que justamente, pues, tiene ese común denominador, ¿no? Que dentro de la historia, pues, entrelazan estas relaciones interpersonales que tienen que ver con, con un juego que, que, pues, suena bastante erótico y atractivo, interesante, y, pues, que muchos en sus fantasías a lo mejor dicen, yo le entro, ¿no? Yo quiero. Pero luego viéndolo acaba más complicado que el juego, ¿eh? Generalmente, porque, pues, hay, pues, en la, como en todo, ¿no? Te terminas involucrando a veces. ¿Y no te dan pena esas escenas tan candentes? Mira, a mí no, a mí no. Lo que me da pena, pues, es que al final de cuentas, hace algunos años, pues, cualquier pretexto era bueno para quitarme la ropa, ¿no? Pero, pero, ahora ya como que digo, madres, este, pásenme mi cobijita, ¿no? Pero, este, no, porque, pues, bueno, tengo que tratar de eso que ayude a que me ponga en forma. Y, o sea, tuve algún problema de salud en alguna etapa y tuve que dejar todo el ejercicio, hacer un reposo y demás, y, pero, bueno, ya, este, eso ya pasó. Este, y quiero retomar nuevamente, pues, para que, estar listo para que me digan 5, 4, 3, 2. Eso me gusta, ¿y el teatro? Este, ahorita de momento, no, bueno, me están invitando a un obra de teatro y justo no sé si la puedo hacer porque, porque vienen proyectos nuevos también. Estoy en espera de, un casting sketcho, y estoy en espera de eso y no quiero, tú sabes que el teatro es muy, es de mucha responsabilidad y hay que estar y ahí no hay excusas de horarios ni de tiempos, ¿no? Y, y lo que sí, y respeto mucho al teatro. Entonces, quiero ver si no se cierra algo para poderlo hacer o buscar la manera de, de negociar con el productor para alternar en caso dado, ¿no? Oye, ¿y quién es tu gallo para que gane MasterChef? Pues mira, para mí las dos mejores cocineras, para mí las mejores cocineras son dos, en particular, que son Sandra e Itzel. Y, para, ellas son grandes, grandes cocineras, saben mucho de repostería, de diferentes tipos de platillos, de cocciones, de cosas muy técnicas, y tienen mucha facilidad para, para lo que es el emplantado. O sea, la verdad, ya han estado incluso en proyectos y han tomado cursos y están muy avanzadas en eso, y, de la mano de ellas, yo creo que Litsi, fíjate. Mira, o sea, que la ves bastante hábil en la cocina. Sí, 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 tiene, tiene como cosas que, por lo que alcancé yo a ver, ¿no? Yo pienso que esa sería la final para mí, pero, bueno, también habría que ver, porque muchos se han preparado y han ido evolucionando, pero tampoco te puedes hacer chef en tres semanas, o en cuatro semanas, de buena manera. Ay, pues, muchas gracias, Agustín, lástima que haya salido, pero, bueno, te llevaste de ganancia mucho aprendizaje. Sí, y mucha gente, con mucho cariño, que seguiré viendo fuera del reality, y agradezco con la oportunidad, la verdad, y, pues, muchas gracias, Ana María, yo agradecido también por tu entrevista y tu tiempo. Muchas gracias, Agustín, gracias y suerte en lo que venga. Muchas gracias, ya te contaré, también estaremos con Caballeros Cantan muy pronto, yo creo que vamos a hacer una temporada en el Stellaris del Fiesta American a partir de junio, por ahí andamos en esas. Ay, que cantan padrísimo, mil gracias. Al contrario, a ti, Ana María, un beso grande. Nos vemos. Bye. Estoy Agustín Arana, hablando de Masterchef Celebrity, aquí en El Precio de la Farma. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a todos ustedes. Chau. 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 Chau.